Presentamos Trocha Abierta Bienvenidos a su programa Trocha Abierta hoy miércoles 25 de mayo con retransmisión el jueves 26 de mayo Este programa siempre nos están sintonizando por canal 33 de 9 a 10 de la noche, un programa sin censura Así que vamos, don Carlos Chirro García, nuestro amigo y colega y analista también Muy buenas noches estimados televidentes, como de costumbre les digo pues espero que el programa sea de su agrado Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares Bueno, hoy tenemos un nuevo integrante en el equipo de Trocha Abierta Orgullosamente me toca presentar al ingeniero Guillermo Ruiz, analista político a nivel nacional Y sobre todo hace unos excelentes y brillantes análisis también a nivel internacional Guillermo, un saludo para nuestra teleaudiencia que te está viendo y esperando para que te deje ese caluroso saludo Muchas gracias me robó Isa, bueno vamos a hacer el mejor esfuerzo por traerle lo más importante a nivel internacional Y colaborar con la mesa también en alguno que otro análisis político para complementar los excelentes comentarios de los panelistas que ya tenemos aquí Gracias Guillermo, siempre dice que a los jóvenes hay que darles la oportunidad porque son el relevo generacional Y por eso aquí tenemos la experiencia de Chirro y la juventud de Guillermo Y yo que estoy en el lado intermedio Hoy tenemos con nosotros a Spencer Regueira, muy conocido, comentarista, salen muchos programas de televisión Tienes ahora un reality show con tu familia también, que sales con mi esposa Con tu esposa, exactamente Y vienes hoy a hablar sobre el movimiento artístico Yo Decido Para incentivar a los jóvenes a que se alejen de las drogas, del alcohol Y sobre todo enfatizar en lo que son los valores familiares Spencer, por favor, un saludo a nuestro público Gracias Zulay por el espacio, gracias a Trocha Abierta Gracias también a los que me acompañan aquí en esta mesa De verdad para mí es un placer estar aquí y presentar este proyecto artístico que se llama Yo Decido Bueno, hoy también tenemos como denunciante empresaria la señora Sonia Álvarez Nos viene a contar y a dar su testimonio sobre un caso que ha sido comentado en años anteriores Hace cuatro o cinco años y que nuevamente vuelve a ser noticia El caso de Juan Hombrón versus Hacienda Santa Mónica Estas denuncias son sumamente fuertes y bueno, vamos a darle el espacio a Sonia Para que le cuente a la teleaudiencia lo que está pasando hoy en día Con este gobierno, con el país y con la justicia Sonia, por favor, para que se presente Le agradezco grandemente a esta televisora, a Zulay y a Trocha Abierta Por permitirme el espacio de poder defenderme Por llevar esta lucha que se puede decir Que nunca me he quedado, me he cansado de llevar Y a duras penas y callada Porque realmente estoy siendo vilipendiada Constitucionalmente en los órganos judiciales Y esto hay que denunciarlo Aquí se está viendo mucha trama oculta y hay que denunciarlo Y vas a dar nombre y apellido Y nombre y apellido Perfecto Bueno, vamos a empezar con Spencer Explícanos qué es el movimiento artístico Yo Decido Cómo le va a llegar a los jóvenes, sobre todo A los barrios más humildes Y cómo vamos entonces a incentivar esos valores familiares Para poder alejar del flagelo de la droga, del alcohol Que tanto daño le está haciendo en este momento a nuestra juventud Bueno, el movimiento artístico Yo Decido Es un movimiento donde nosotros lo estamos llevando a diferentes barrios A diferentes escuelas también Y el propósito de este proyecto Es que, tú sabes, tú le das siempre ese consejo a los jóvenes Que decidan de alejarse de los malos pasos Que ellos tomen la decisión Siempre le dan una buena consejería Porque hoy en día, tú sabes, se va perdiendo un poco Con muchas cosas que están pasando en el país, mundialmente Tantas cosas que vemos, el tipo de información también por las redes sociales Y es siempre que ellos se den cuenta Que todo lo puedes hacer o todo es lícito Pero no todo te conviene Y entonces, este movimiento trata de eso También este movimiento llevamos artistas conocidos Algunos van a artistas como Robinho, Cafubanton También hay personas que pintan Personas que tocan algún tipo de instrumento Tú sabes, cuando uno empieza por un sueño Por una meta, tú tienes ese propósito en el corazón Pero a veces los malos pasos Te desvían de esa visión que tú tienes como pelado Y entonces, siempre es como, tú sabes Llevarle eso, que estén atentos Que se dejen de los malos pasos Sobre todo, ese desvío de alcohol y ese desvío de drogas Bueno, los jóvenes hoy quieren vivir Y me imagino, ¿no? Parte de su juventud La vida loca Como dicen, ¿no? Viven la vida loca Y entonces, se sumergen en este mundo Y a veces es muy difícil de salir También con trágicos acontecimientos que pueden suceder Se pueden atropellar a otra persona Pueden ellos mismos autosuicidarse Pueden caer en depresión Entonces, a nosotros nos gustaría ¿Qué le lleva a tu movimiento? ¿A qué escuelas van a ir? Porque tú me dijiste que van a visitar varias escuelas, ¿no? Sí Dando charlas ¿Qué más quieren hacer para ayudar a estos jóvenes hoy en día? Mira, ya tenemos lo que, por ejemplo, fuimos con Meduca Que nos dio el go en todas las escuelas Aquí también en Panamá Muy pronto vamos para Chiriquí también Y más que todo Siempre divulgándole, diciéndole Junto con valores Que podemos Que se alejen de los malos pasos Siempre también dándole ese mensaje positivo Llevando a artistas también Que le den esa proyección, ¿no? Cuando tú quieres lograr un sueño Que no te desvíes Que logra las metas Y con mi esposa también Vale Sucre Le da ese testimonio también, tú sabes Por parte de las mujeres también Porque a veces está ese descontrol, ¿no? Que tú sabes que cuando estás pelado Los hombres Los pelados siempre quieren como Como Ser rebeldes Ser rebeldes Y llegar a ese propósito Con las mujeres Con las niñas especialmente Y las desvían también Del buen camino Del buen camino Tú sabes que hoy en las encuestas Sale que por ejemplo Mujeres o niñas de 13 años Ya salen en cinta Se desvían No es que el hijo sea una bendición Digo, no es que sea una bendición Sino que todo tiene su tiempo Tú tienes que tener un hijo Cuando Cuando estás preparado Emocional Y maduramente Y tienes una profesión Que te ayuda a mantener un niño No traer un niño por traerlo Sino que ese niño Tú tienes que educarlo Tú tienes que darle los instrumentos Para que tenga éxito en la vida Y es sumamente preocupante Porque Si he escuchado muchas personas Que hablan sobre la ley de educación sexual Que se debe discutir Porque dicen que en Panamá Cada 47 minutos Está quedando una menor embarazada Y eso es preocupante Entonces Y también sabes que es una Y también lo que tenemos En este momento Yo decido que también invitamos A los padres de familia También Para que estén informados Porque a veces Por supuesto A veces nosotros como padres Que yo tengo bueno Dos niños Uno le deja esta responsabilidad Como a ellos A los profesores A los maestros Pero uno también Tiene que estar atento ahí Porque tú sabes que Que se van desviando Están los malos consejos Los malos hábitos Y las pandillas también Las pandillas también Y entonces Todo va en su tiempo Y entonces Llevarle esa Esa consejería ¿No? Tú sabes Pero una forma Pocosa Una forma juvenil Amena Con música Con canto Y por eso que también Pensé en Tisulay Porque sé que tú ayudas Mucho a los jóvenes También ayudas mucho Al movimiento artístico También con la ley De derecho a autor Que la trabajamos Un tiempo La trabajamos juntos Y que nosotros Estábamos pidiendo Que se le diera El estatus A los artistas nacionales Porque estaban trajiendo De afuera Y no le estaban dando Esa oportunidad Fuimos hasta el ministerio De trabajo Habían varios artistas Y yo me recuerdo de eso Son luchas que uno hace ¿No? Pero ahora estamos En este movimiento Para que los jóvenes Se integren Y sepan Que hay una luz Al final del túnel No se sienten solos Más incluso en estos días Escuché de un niño De 16 años Que se suicidó Entró su hermanita De 10 años Ay, eso me rompió el corazón Claro Y se ven acá casos De eso, ¿no? Que tan jóvenes Tienen tanto una vida Por delante Y ya a los 16 o 17 Pensando en matarse Porque por un desvío De amor O por un mal consejo O porque caíste en un vicio Que piensas que es el final del mundo Y tienes mucha cancha Como se dice, ¿no? Mucho camino todavía Sabes, pensar que Estás Justo a tiempo Porque países como Argentina Por ejemplo No sé si se integraron Hace como un mes En Argentina En una fiesta electrónica Murieron 5 adolescentes Murieron No asfixiados Murieron por El tipo de drogas Que estaban consumiendo Porque a veces Estas pastillas Te las hacen Con componentes químicos Que para vender más Le meten Aparte de que es una porquería Le meten otras porquerías Que no sabes Qué consecuencias tienen Entonces Eso que está sucediendo En estos países Si no se hacen Si no se hacen las cosas Actividades como las que hacen Ustedes Van a llegar aquí Y no vamos a saber Qué hacer Como es el caso Del embarazo Adolescente El año pasado Para esta época El Instituto Rubiano Tenía 19 embarazadas Solo el Instituto Rubiano Para esta misma época El año pasado Había más gente Más muchachas embarazadas Que gente con gripe En ese colegio Bueno Por eso que se habla De la necesidad De discusión De la ley de educación sexual Que está actualmente En la asamblea Pero hay personas Que dicen Que eso es incentivar A los niños Que tengan más relaciones Sexuales Pero ya estamos viendo Que estamos cayendo En una crisis En un círculo vicioso No, sabes que Y eso No, por supuesto Pero sabes que Que se me vio un poco El tema Cuando me dijiste Lo de San Soledad Lo que pasa es que Uno tiene que hablar Lo de San Soledad Porque uno Comenta el error Que piensa No, que tú no lo puedes decir Cuando ellos lo comentan En la escuela Cuando ellos lo comentan Por chat Que nosotros no leemos Esas conversaciones Pero ya peladas De 13 o 14 años Por decirlo así ampliamente Saben más de posiciones sexuales Que nosotros Y uno se cohibe Y dice No, pero es que Tú le estás Prohibiendo que lo hagan No Ellos ya lo saben Lo que pasa es que Ya lo quieren Lo tienen en el corazón Y lo quieren llevar A una realidad Y si tú no detectas eso Y tú no hablas Con los pelados Lo van a hacer No la mayoría pasa Pero si hay Una cantidad de casos Como lo que estamos analizando Y otra cosa Que mira que Yo gracias Gracias a Dios Tengo siete años Está clean Pero yo tuve Una decadencia de drogas No lo digo con orgullo Lo que estoy diciendo Es porque Trabajo con un preventólogo Y tú sabes que Para hablar de este tema Tú tienes que haber pasado Por ese tipo de Caída O de desvío Y entonces Tú sabes que es una cosa Que no tiene Clase social No tiene tipo de religión No importa si tú tienes plata O no tienes plata La cosa es que Te puede destruir Y más en los jóvenes Porque cuando tú Tienes 16, 15 años Tu mente No está buena Ni una edad Pero tu mente Está más débil Tu mente está preparada Para unos estudios Es influenciable Claro Y entonces Es eso Siempre dándole Esa decisión Esos consejos A los jóvenes No de una forma De regañar Porque a lo último Tú sabes que es una decisión Una voluntad propia Hacer ese cambio Y tomar esa decisión Por eso el movimiento Se llama Yo Decido Como que yo te doy el consejo Yo te doy la orientación Y ya tu padre Y contigo Deciden que Por donde lleva a sus hijos ¿No? Porque cada uno Reforzando siempre Con los padres presentes Claro Entonces ¿Hay algún mensaje Que tú le quieres decir? Porque ya has señalado Que Meduca te dio El visto bueno Para que vayas a la escuela Desde la charla Todo esto está totalmente gratuito ¿Verdad? Claro Para ayudar a los jóvenes Sí, porque siempre hay gente Con malas intenciones Que dicen No, él quiere cobrar O quiere no Tú lo estás haciendo Porque te nace Porque tú sufriste En tu juventud Y ha señalado Y ha señalado que ahora Tienes una bonita familia Tienes dos niñas lindas Y tú quieres ayudar A los jóvenes Con estos consejos Para que no caigan En este vicio Y si caen Se recuperan Y salgan hacia adelante Que eso es lo que queremos Porque esa es nuestra juventud Y esos son los futuros gobernantes Que nosotros vamos a tener En Panamá Entonces ¿Qué consejo Para Palabras? Bueno Consejo primero Gracias Zulay Por el espacio Y a trocha abierta Y a trocha abierta Y a todos aquí Mi consejo más que todo Es que Mira Como lo dije al inicio Todo te puede gustar Todo te puede ser lícito Pero tú decides Si te conviene o no te conviene Pero qué quiero decir Que a la larga Los malos pasos Nunca te van a convenir Tardo o temprano Se van a dar cuenta O tarde o temprano Te vas a hacer Una autodestrucción Que cuando te llegas A dar Cuenta Cuenta Del tiempo Que desperdiciate Se te puede hacer muy tarde Y si recaes Sigue para adelante Que siempre haya En la vida Siempre hay una segunda oportunidad Si tú te quieres unir A este movimiento Puedes seguirnos En las redes sociales Arroba Spencer Regueira Arroba Malesucre O escríbenos En nuestra cuenta Spencer Regueira Arroba Gmail Punto com O Malesucre Arroba Gmail Punto com Así que Pueden chequearlo Y de verdad Gracias por este espacio Y estamos a la orden ¿No? En lo que necesiten Bueno y te vamos a pedir Que te quedes con nosotros En el programa Porque hoy vas a escuchar Unos excelentes análisis Políticos que están haciendo Nuestros dos panelistas Aquí presentes Pero vamos ahorita mismo Con la señora Sonia Álvarez Sonia tú nos dijiste Que este caso Está relacionado Con Juan Hombrón Que está relacionado Con Santa Mónica Y que tienes Declaraciones Muy contundentes Muy contundentes Con pruebas Que nos acabas de traer Aquí estoy viendo Un montón De pruebas Para que nos cuentes ¿Qué es lo que está Pasando en este momento? Ok Haciendo una cronología breve De lo que ha sido El caso de Juan Hombrón Esto lo está procesando Ya una investigación Más profunda La Procuraduría De la Nación Porque están involucrados Funcionarios públicos De alto rango ¿Quiénes son esos funcionarios? Ahora mismo está El director De la Autoridad Nacional De Tierra La Nati Carlos González Porque él Y en conjunto Con la firma De abogados Morgan y Morgan Se prestaron Para hacer Imposible Que se me concediera Un amparo De garantía Por la orden De juez Que les dijo A ellos Deben continuar En la titulación De la señora Sonia Álvarez Y sus socios Inversionistas Esto Se está llevando Allá Porque él El director De la Autoridad Nacional De Tierra Nati Carlos González Nombra A un funcionario Para tirarle Como que dice La bola Para que él Se encargue De decirle A los magistrados En la Corte Suprema De Justicia Una serie De De Falsedad ideológica ¿Quiénes son esos magistrados De la Corte Suprema De Justicia? Bueno El que pidió La referencia Y que se lo contestaran En dos horas A la Nati Le dice Contésteme esto En dos horas Nombran a este funcionario Por cinco días Que el pobre ya murió Porque tenía sufrida de cáncer Pero era el secretario Del señor Oduber Del gobierno pasado Y a él Le tiró la bola Le dice Bueno Tú vas a contestar Eso Estás nombrado Por cinco días Para que contestes eso Cuando dentro del rango De jurisdicción Y mando Debió ser El licenciado Del Rosario Que es el subdirector De la Nati Resumiendo esto Y papá Dimitri Hizo la segunda Esta la hizo La reforma agraria A través de una persona Natural Que se autonombró dueño De eso Y se la tituló La reforma agraria El funcionario Este que nombraron Dijo que no Que yo no tenía Nada de esto Y que esto No lo había hecho La reforma agraria Cuando ya se ha descubierto Que la misma eudesia De Catastro Antiguo Catastro Había descubierto Otra titulación Que se llama Enveraguas Corporation Y que él había hecho La reforma agraria Entonces Todos estos testimonios Falsos Hicieron que los magistrados De la Corte Suprema De Justicia Me negaran El amparo de garantía ¿Sabes lo que es ya Que te vayan Contra la verdad De un güey Y te digan No, esto no lo podemos hacer Nosotros Los funcionarios De Lanati Varios abogados Que yo vi antes Me dicen Nosotros A nosotros Nadie nos obliga A que nos hagan cumplir Esta orden del juez Sonia Sonia Es que estoy un poquito Confundida A mi me gustaría saber Porque tu estás hablando De varias titulaciones Y que tuvo la reforma agraria Donde tu entras Que a ti te señala El juez Que tu eres legalmente La propietaria Y como estos funcionarios Que tu estas mencionando Te están tratando De quitar La titulación De tu tierra Para dársela ahora A Alberto Ballarino Que es el que tiene ahora La posesión De la Hacienda Santa Mónica Y a eso voy ahora ¿Qué pasa con esto? Para nosotros En el 2007 Comenzamos La compra De los derechos Posesorios que tenemos Comprados a los pescadores Empezamos la titulación De la uva De Juan Ombro ¿Qué pasa con esa titulación? En el 2009 Viene el cambio de gobierno Nosotros estamos a la espera De que nos concedan La titulación De esos derechos Posesorios Pero entra el nuevo gobierno Y el nuevo gobierno Viene el ex ministro De la presidencia Jimmy Papá Dimitri Y en el 2010 2011 Se titula La uva De Juan Ombro Para él Para sí Y todo el mundo aquí Ya sabe El famoso caso Este de Juan Ombro Que el ex ministro Se tituló Con la ex directora Anabel Villamonte Pero previo a eso Nosotros Como estamos Directos Llegando cada uno Los pasos De esta titulación Y el derecho Que nos corresponde Descubrimos Esta primera titulación Que es ahí Donde ya el juez Con los documentos Que nosotros le aportamos Nosotros tenemos el derecho Aquí tenemos esto Lo que nos asiste Aquí Este señor Tituló Por encima de nosotros Que tenemos la primera Petición del 2007 Y antes que Jimmy Papá Dimitri ¿Ya? O sea Ustedes tenían el derecho Ajá Tenemos los derechos Posesorios Entonces lo tenemos En compra de la nación Desde el 2007 En el 2009 Titula este señor En el 2010 2011 Titula entonces Papá Dimitri Se expropia Lo del Jimmy Papá Dimitri En el registro público Todas las sociedades Que ellos crearon Se expropia Esa titulación Y esto vuelve a la nación Esto también vuelve a la nación Porque el juez le dice Que vuelva a la nación Todo lo que se hizo Con esta escritura Que está aquí Que es la 5413 Pero Alberto Ballarino La tiene con una marginal Y eso no se ha podido hacer todavía Esto está vivo Esto no han ejecutado La orden del juez No Se ha regresado esto a la nación O sea que esto está titulado Todavía porque Alberto Ballarino La tiene bloqueada Porque ahora Alberto Ballarino Quiere esta finca La juega de Guambrón Para él ¿Y cómo sabes Que Alberto Ballarino Quiere esa finca? Ahora vamos por allá El tema de esta titulación También se ve De la petición Que nosotros estamos pidiendo Al Estado Se ve frustrada Porque Hay una demanda De deslinda y amonjonamiento Con la finca La Hacienda Santa Mónica Que de por sí Los linderos que tenemos Están a un kilómetro y medio De donde ellos Tienen su cerca A donde estamos nosotros Las uvas de Guambrón Esto acá es Santa Mónica Y a ellos lo divide Una muralla Una frontera De una ciénaga O sea ellos no pueden ir Para más ningún lado O sea ellos ya habían abarcado 3 mil hectáreas Con el gobierno Del presidente Arias En aquel entonces Entonces ellos ahora quieren Ellos quienes son Ok ahora vamos Primero empezó La oposición A mi titulación Por parte de la Cina Santa Mónica Como sociedad En el jugado quinto civil Con el juez Juan Bosco Molina Que por cierto salió En estos días en los periódicos Ya también acusado Por otras personas Porque está Usando su fuerza Y mando Y afectando O sea utilizando Funcionarios públicos Para todo esto Ellos me ponen Él nombra una Administradora judicial Que se llama Marta Lucía Cañola Ella se pone De una vez La nombró Administradora judicial De la Hacienda Santa Mónica Para que cuidara Los bienes Y la custodiar Los bienes De la Hacienda Y la masa herencial Esta señora De una vez Lo primero que hace Es denunciar a todo mundo Y demandar a todo mundo En la NATI Y una de las primeras Fui yo Me pone la oposición Porque vienen a decir Que esta finca La juega Juan Hombrón Le pertenece a la Hacienda Santa Mónica Ahora lo que nosotros Hemos venido O sea la administradora Dijo que Juan Hombrón Le pertenecía A Hacienda Santa Mónica Y Hacienda Santa Mónica El dueño es Ahora es Alberto Bayarino Ahora es Alberto Bayarino Que siempre la quiso Él dice En los medios En la prensa sale La prensa ha investigado Todo esto Y él viene y dice Que él no tiene nada Que ver Con el juicio Sucesión Ni la masa herencial Ni el testamento Del señor Wilson Charluco Eso es falso El señor Bayarino Vámonos a remontar Un poquito más atrás Le interpuso Una demanda De 20 millones de dólares A los herederos De la Hacienda Santa Mónica Que es parte de ellos Supongamos Que porque Por la cantidad Que le dejaron De herencia Tanto a la señora A la viuda Como a los hijos Era bien ínfima Para decir Porque aquí La masa herencial Y el testamento Lleva Mucho más personas Lleva americanos Involucrados en esto Que fueron afectados Con la nulificación De ese testamento Ahora Se afectó A personas americanas ¿Qué pasa? Esta gente Me tiene a mí 9 años Esta causa abierta Y tú sabes Lo que es llegar A estas alturas De la vida Cansada de estar peleando Por el tema De Juan Hombrón Y llegar a estas alturas De la vida Y descubrir esto Porque les voy a decir Que esto lo descubrió Yo no lo investigué ¿Qué descubriste? Espérate, ya te voy a explicar Esto que está aquí Es la demanda Que se está llevando En la Florida Ya El señor Richard Lehmann Está llevando esta demanda Porque él sabía Lo que habían hecho Toda esta gente La fraudulencia Que han hecho En todo esto Ahora yo descubro Que esta demanda Fue investigada En el juzgado 9 Del juzgado penal Del noveno Del juzgado penal Y la descubro Porque yo estoy Demandando ya A la Hacienda Santa Mónica Porque el poder Que ellos Me introducen En la demanda Que ahora La toma En el 2009 Infante Pérez Y Amillano Para seguirme demandando Porque ya han quitado A la señora Marta Lucía Cañola Porque no estaba Legitima para actuar Aquí nadie estuvo Nunca legitimado Para actuar Y para estar Demandando a nadie Pero yo descubro Entonces Que en la Fiscalía Segunda De circuito Donde tenemos La investigación De la fraudulencia De la firma Porque yo he venido Denunciando todo esto La fraudulencia De la firma De la señora Hilda Ahora mismo Casualmente Por eso que estoy Bastante alterada también Porque me acaban De dar el informe Hasta ahora De criminalística Donde criminalística Se va a acotejar La firma De la señora Hilda ¿Quién es Hilda? Hilda Pisa De Lucón Es la viuda Del señor Wilson Lucón La que mandó Anulificar el testamento Y a ella nada más La dejaron Con una porción Como a todos los demás Con su porción Bien delimitada En el testamento Ella nada más Le dejaron De ese testamento 20 mil dólares Por mes Hasta que muriera Es la viuda Del señor Lucón Ella manda Invalidar esto Y que se anulen Todas las actuaciones De los albaceas Que casualmente Tenían la misión De custodiar Y de ver Cómo se repartía Ese testamento Sonia Se nos está acabando El tiempo Quisiera que nos resumieras Bien Porque tú sabes Que el tiempo Es nuestro peor enemigo Ahora mismo Vamos a esto Estas son las pruebas Que localizamos Ya no es siquiera La firma Aquí está Esta escritura La señora Hilda O no sé quién más Hilda es la viuda Infante Pérez y Amigliano La utilizaron Desde el 2007 Esta señora Transfirió los derechos Que tenía A ese testamento O los derechos hereditarios Que iba a heredar Supuestamente Cuatro años después Cuando en casación Le anulan El testamento Al señor Wilson Lucón Y La señora entonces Con qué poderes Con qué firmas Y hasta va De los Estados Unidos A dar Testimonio falso Porque esa señora No tenía legitimación Procesal ya Y lo más que hemos Donde ya El colmo O sea se derramó La gota de agua Es cuando vemos Y descubrimos Porque estamos buscando Lo que es la firma La firma Tenemos una cantidad De firmas Fraudulentas O sea falsificaron Ajá falsificaron Las firmas Usaron una impostora Porque esa es otra cosa Que vamos a denunciar pronto Y ya el colmo Es esto La huella Dactilar de la señora Es falsa Es falsa La cubrieron Con una tinta Porque ni siquiera La supuesta huella Está cubierta Con una tinta Y para colmo Aquí está El perito ya fue A los archivos nacionales Porque todos los notarios De la época Tenían todo esto secuestrado Todas estas escrituras Las tenían secuestradas Y hasta ahora salieron Y ahora fue que tuvimos acceso Y aquí ¿Quieres Para qué? Porque ya Tenemos que ir al segundo segmento Dinos a ti Esto te ha involucrado La corte La corte ¿Tú qué le pides? Y Alberto Ballarino Que se investigue Este caso Porque hasta la huella Del testamento Que dejó la señora Hilda Hacia sus hijos No corresponden A las huellas ¿Dónde está el caso Actualmente Para finalizar? Está en los jugados En la fiscalía segunda De circuito Donde le fue negada La prórroga A la fiscal La fiscal quiere investigar El caso Se le fue negada hace poco Que no se sigue investigando En todos los demás Los fiscales Los magistrados Están cubriendo este caso Los magistrados Y no quieren Ayuprado Porque es el dueño De la Todos los demás Juzgados El jugado 12 penal Lo sobreselló al juez Lo sobreselló ya El jugado 11 No quiere seguir la investigación El jugado 9 Gracias a Dios Se cubrió Porque está sobreseído Provisionalmente Y ahí es donde vamos A meter con el nuevo elemento Y ahí van a pedir la reapertura Así es Bueno entonces Finalizando Porque ya El tiempo se nos acaba Sí Yo les agradezco La oportunidad Y espero Que la procuraduría Que está llevando La investigación De este caso Siga de verdad Lo haga Porque aquí Se dio un despojo Y se anuló un testamento Donde tenía que ver Personas americanas Involucradas en esto Y esto se está llevando En la Florida Esto no lo descubrí yo Yo descubrí ya El eslaboncito Que es la falsificación De las huellas de alquilar Gracias por el espacio Bueno Muchísimas gracias De verdad Que esto está candente Y esperemos entonces Que la procuradora Que de verdad Investigue No importa Por los poderes económicos La justicia siempre Se tiene que investigar Y buscar el resultado final Entonces Señora procuradora Por favor Haga las cosas bien Así que nos vamos Entonces Al corte comercial Ya regresamos Con Trocha Abierta Bueno Continuamos con el programa Trocha Abierta De verdad Guillermo Chirro Que la señora Cada vez que yo Escucho esto De Juan Hombrón Cada vez que yo Escucho lo de Santa Mánica Y veo unos videos Donde sale Que el señor Luzcon Le heredó Varias propiedades Y dinero A los huérfanos De aquí de Panamá Yo quedo espantada Cuando yo escucho esto Porque lo que yo le entendí A la señora Que hubo falsificación Que la firma no era De la viuda Que esto está En los Estados Unidos Que ahorita mismo Hay varios jueces Que tienen que determinar Y sobre todo Menciona Que la Corte Suprema De Justicia Están encubriendo Este caso Quedo totalmente asustada Este caso Es un caso Típico En cómo El dinero La plata Ha corrompido A tanta gente En ese caso En particular Porque lo tienen Más enredado Que un mafá La verdad es esta Y yo no sé En qué van a quedar Al final Del cuento este La verdad es que no sé Bueno eso demuestra también Lo débil que son Nuestras instituciones Definitivamente Totalmente Esa es parte del problema Estamos hablando De una finca Que ha sido Histórica En este país Sí señor Comenzó con el propio Doctor Armodio Arias Y ahora Esto era como Un macarrón Aquí enredado Todo el mundo Se lo está pidiendo No entendía absolutamente nada Habla de Jimmy Papadimitri Después de la pelea De Jimmy Con Alberto Ballarino Señala que Alberto Ballarino Está interviniendo Y ahora señala Que incluso esto está En la Florida Siendo investigado Sí como no El que era El que era El que estaba Administrando La asociación Sí Es el supuesto Abogado Que aquí No lo reconocieron Parece que Ese es el que está Demandando ya En los Estados Unidos Dios mío Bueno miren Hay una situación Que nos está preocupando Mucho y es la situación De barro blanco En este momento Ayer vimos Que se estaba reprimiendo A muchas De las comunidades Indígenas A muchas personas A las mujeres Incluso hubo un anuncio De Roberto Medana Que es el administrador De la SED Que publicó En la página web Donde decía Que se iba a llenar Los embalse De manera temporal Y de prueba Y que dijeron Los originarios Esto no es cierto Porque una vez Que se llenen Los embalse Queda ya Barro blanco Impuesto Y sobre todo Ellos estaban señalando De que se estaba El gobierno nacional Se comprometió A no inundar Ni los embalse Ni iniciar las operaciones Del proyecto Barro blanco Y ayer Dijeron otra promesa Más Ahí tenemos Una caricatura Que nos gustaría Mostrar aquí En pantalla Sobre la situación Que está en barro blanco Que señala Pues un señor Sentado De parte Del gobierno Nacional Creo que es El señor Roberto Meana Está en una mesa Está todo inundado Las aguas Y entonces Están los originarios Con cara de sorpresa Como quien dice Nos han engañado Nuevamente Nos hubiera gustado Pero ver la caricatura Pero bueno ¿Sabes qué es lo que pasa? Que barro blanco Es un hecho Digamos las cosas Como son Barro blanco Es un hecho Ahí está Pero ¿Por qué el gobierno Les miente? Bueno, ahí es donde voy ¿Para qué prometes Cosas que no puedes cumplir? Ahí está Si el tema De barro blanco Es un hecho Ya está la presa Hecha ¿Qué va? Se la va a dinamitar Ahí está Entonces no le mientan A la población Con que no Con que no se iba a inundar Lo iba a inundar Tardote Pero si ya estaba Hecho todo El trabajo De ingeniería Eso iba a suceder Entonces Habría que buscar Otro tipo de negociación Que beneficiara Sobre todo De estas comunidades Pero Lo que se hizo Fue lo fácil Lo que siempre hacen Los gobiernos Le dicen No, no Tranquilo Nosotros vamos a resolver No pueden resolver Porque es un hecho Los están mareando Entonces Claro Al final del camino Sucedió Lo que iba a suceder Iban a terminar Inundando Iban a terminar Esa presa Va a comenzar a funcionar En poco tiempo Porque está ahí Si no fue Si no lo hubieran Si no fueran a hacer nada Lo hubieran demolido Y no tiene sentido No tiene sentido Yo recuerdo Cuando decían Que estaban 85% 85% Y lo único que faltaba Era pintar Y poner los muebles Y ahí reprimieron Chirro ¿Te acuerdas Cuando estaba Ricardo Miranda Que dijo aquí? Si señor ¿Te acuerdas Lo que dijo? Si señor En este caso De Barro Blanco Ha habido Un engaño Permanente En contra De los pueblos Originarios Que están allí Porque Los pueblos Originarios Primero se basaban En los estudios Que se habían hecho Con las Naciones Unidas Porque nos metieron A que aceptaran Esos estudios Que esa gente Les estudiara Y los estudios De impacto ambiental Exactamente La gente Aceptó Eso Se hizo Luego Luego Le dijeron No No El muro Lo vamos a hacer Porque tenemos Que hacerlo Porque se le pueden Inundar a ustedes Las cosas Después le dijeron No Fíjense Que Vamos a inundar Ahora Solamente Temporalmente Pero eso no es así Eso no es un par de días Después le dejamos Y es mentira Eso es como dice Usted Guillermo La hidroeléctrica Va a empezar A fusionar Dentro de poco Y después que esté funcionando Nada para nadie Y los indígenas Quedan burlados Quedan burlados nuevamente Pero Chirro Acuérdate Ricardo Miranda Estuvo aquí Que dijo Que los estudios De impacto ambiental Los habían falsificado Incluso En el municipio De Tolé Habían señalado Que costaba Creo que 14, 15 millones De dólares Después Cuando se fueron Al banco Que son los que están Financiando barro blanco Adivina Lo pusieron Por más de 200 millones De dólares O sea que Te estás dando cuenta Que a los bancos Le dan un precio Que en el municipio De Tolé Pusieron otro precio Y posteriormente El mismo denunció Que Caifca Caifca No me acuerdo El señor Que financia Barro blanco Es el mismo Que estaba financiando Las hidroeléctricas En Guatemala Donde mataron A Berta Cáceres Pero fíjate tú En Berta Cáceres Llegaron Y la amenazaron La mataron Y suspendieron Entonces la hidroeléctrica Pero este mismo señor En Guatemala Que está siendo Procesado Incluso por delitos De especulado Por delitos De corrupción Por delitos Bueno Tú sabes De todo esto De tráfico De influencia En Guatemala Está detenido Pero aquí en Panamá Sigue funcionando Esta empresa De la hidroeléctrica De barro blanco O sea Siempre la corrupción ¿No? Porque se hace Un muro Eso es proteger Sencillamente Por una cuestión De gravedad Para poder hacer Un hidroeléctrica Uno necesita un río Que venga de una montaña Eso es ingeniería Pura y dura El que va al canal De Panamá Se va a encontrar Con que cuando le explican Cómo es el canal de Panamá Entiende que es Por gravedad ¿Por qué? Porque el Laogatú Está más arriba Y en los océanos Está más abajo Bueno, lo mismo pasa Con las hidroeléctricas Por eso es que El Turía del Chucunaque No tiene hidroeléctrica Que tiene más caudal Y por eso Toda la mayor parte De las hidroeléctricas Están en la provincia De Chiriquí Precisamente porque Bajan de la cordillera Entonces Esto es una realidad Esto es un hecho ¿Por qué mentirle A la gente Si la verdad es esta? Entonces Ahí Lo que yo no entiendo Es ¿Por qué sea hidroeléctrica Estas comunidades No tienen carreteras No tienen electricidad No tienen Escuelas dignas Muchas tienen escuelas Ranchos Entonces ahí es lo que Hay que negociar Es que cada vez Que uno de estas empresas Va a hacer algo Tiene que garantizarle Primero que todo A las comunidades En un radio De una X cantidad De kilómetros Oye Aquí tú vas a vivir bien Bueno Si hay que subsidiarlo Pues que la empresa Los subsidie Y que el Estado Deje de estar Subsidiando Comarcas ¿Cuántas hidroeléctricas Ya habrán en Chiriquí? Hay ríos que tienen Tres, cuatro Los están acabando Guillermo Y eso es lo que Dicen las personas De Concepción Bugaba Dicen Miren nuestros ríos Caudalosos Que teníamos Están acabando Con el recurso vital Más grande Que es el agua Y entonces Yo siento Que hay que apoyar A las comunidades De Barro Blanco Porque ellos tienen Allá su iglesia De Mamatata Tienen sus Sus cuestiones Arqueológicas Y es donde ellos Han vivido siempre Incluso Ricardo Miranda Cuando estuvo aquí Dice que nunca Se les hizo la consulta Acuérdate que Cuando van a hacer Una hidroeléctrica Un megaproyecto Tienen que consultar A las comunidades Que vienen alrededor Y nunca lo hicieron Y ahora los están Desalojando Y a la fuerza Pero bueno Esto es el gobierno Fíjate Siempre aquí Con respecto Al problema De Barro Blanco Siempre planteamos Lo siguiente Que aquí Debía de hacerse Lo que se hace En los Estados Unidos Con las comunidades Indígenas Allá en la Reserva Indígena Que cuando se va A hacer Un determinado Proyecto En determinado lugar Se hacen Copropietarios A los indígenas Del proyecto Que se va a realizar Nosotros decíamos A los indígenas A los navegóble De Barro Blanco Deben de hacerlo Copropietarios Del proyecto Por supuesto Para que Conjuntamente Con la empresa El Estado Y La población Originaria Ahí Usufructúen Los beneficios De esa hidroeléctrica Porque ellos Los originarios Son los que van A sufrir Los grandes Perjuicios Que va a ocasionar Esa hidroeléctrica La idea Pues la lanzamos Lo dijimos Muchas veces Pero aquí Naturalmente Que la empresa No tiene Ningún Interés En eso El Estado Que está apoyando A la empresa Tampoco tiene Ningún interés En que eso No se haga De esa manera Así que van A asiquitirillar A los pueblos Originarios Y ayer hubo represión Pero bueno Miren Yo sé que este tema Nos intranquiliza a todos Y ojalá De verdad Que se llegue A ese diálogo Y se llegue A un entendimiento Y sepan Que los originarios De la comarca No ve Buglé Oye Son los legales Propietarios De esta comunidad Y si no fuera por ello No tendríamos ríos En Panamá Porque aquí Todo es tala Todo es cemento Todo es construcción Y lo poquito Que tenemos En este momento Para tener el recurso vital Del agua Es gracias a ellos Pero bueno En antes estaba escuchando A Spencer Y él comenzó a hablar De las drogas Y que las personas No deben involucrarse Que se deben reforzar Los valores morales Pero como Spencer Tú sabes Está en su parte De motivar Y ayudar a los jóvenes A salir de esta Ecodependencia Y sobre todo Que los padres Den su granito de arena Para ayudar a sus hijos Ayer me preocupó Y se me vino a la mente Y lo traje Porque dice la gente Que esto no se ha En la ley 14 Del 19 de mayo Del 2016 Aprobada en Gaceta Oficial 28036 Adivinen Regula las actividades Y uso de las sustancias Controladas Para fines médicos Y científicos Marihuana ¿Qué les parece? Nadie sabía Estos se enteraron Ayer cuando salió En Gaceta Oficial Aquí dice Artículo 1 Regula la producción Fabricación Acondicionamiento Almacenamiento Exportación Reexportación Distribución Comercio Dispensación Tránsito Aduanero Ajá De toda esta De esta sustancia Psicotrópica de marihuana Pero para fines médicos Hay mucha preocupación En este momento ¿Se refiere a la marihuana O otras sustancias Psicotrópicas? Otras sustancias Psicotrópicas Incluidas en la lista De la convención Única de 1961 Sobre estupefacientes Y que estén En el protocolo De 1971 ¿Quién es el autor De ese proyecto De ley? Bueno Esto pasó Por la comisión De salud Nadie se enteró Cuando lo pasaron En primer debate Nadie se enteró Porque no llamaron A nadie Nadie Tú sabes Los padres Las comunidades O sea Pasó silenciosamente Ayer pasó Perdón Pasó en segundo Tercer debate Y el presidente La sancionó Ya es ley de la república Ya es ley de la república Así eso Aquí está Está firmado Por el presidente Sí, sí Ahí aparece la firma Aquí está firmado Por el presidente Gaceta Oficial 28036 ¿Qué les parece? Marihuana Ya es legal En Panamá Ayer yo escuchaba Que decían Bueno Van a venir de todos los países No lo gustan así No lo gustan así No me gusta el método Como lo hicieron Pero no creo que llegue Tan allá No, no, no Mira En todos nuestros países Cada vez que se va a hacer Una ley regulatoria Sobre todo En último De la marihuana Oye Se convoca A todas las entidades A toda la población A toda la fuerza Viva del país Para que opinen Para que pueda hacerse Un proyecto de ley Correctamente No sé No sé si ellos Con esta cosa Que tienen aquí Yo no sé si esto Es mamoterto O no es mamoterto Todavía Para que verlo Como funciona Han querido Emular lo que hizo Uruguay Uruguay Mujica Con la ley De la De la regulación De la marihuana Pero allá Se hizo de una manera Completamente distinta El Estado Únicamente Únicamente es el que lo controla No la empresa privada Hubo una discusión pública Hubo una discusión pública Pública Internacional Y en todos lados Pero el Estado Es el que lo controla Completamente La empresa privada No controla La venta Y compra De la marihuana En el mismo Estado Lo que pasa ahí Es que Como decía A mí no me gusta el método Para variar Nos enteramos así De repente Ahora se invoca A la Organización Mundial De la Salud Así que Aquí lo que nos hace falta Es un experto Que nos explique también Cuál fue el parámetro Que utilizó La Comisión De la Asamblea Nacional Para Bueno Aquí dice Que la Dirección Nacional De Farmacias y Droga Será la encargada De la expedición De la licencia Y permisos Para importar Exportar Reexportar Y distribuir Sustancias Controladas Y que serán importadas A través de la Autoridad Nacional De Aduanas Y señala Que un médico Con idoneidad Que puede dar La prescripción Lo que pasa Yo me imagino Los padres Yo tuve ayer En mis whatsapp Me estaban escribiendo Los pastores de la iglesia Pero esto va a ser De libre De venta Los muchachos Van a poder ir A las tiendas Y yo le decía No Aquí tengo entendido Que tiene que ser un médico El médico tiene que hacerlo Bajo prescripción Con los estudios necesarios Y entonces A través de esta dirección Se fue entonces Se podrá importar Ahí es donde está el error Esa explicación Que has dado Es la que hay que dar Pero eso lo tienen que hacer Los funcionarios Es una discusión pública Eso tiene que presentarse Para que Precisamente Para quienes son Los sectores más conservadores Del país Las iglesias Tengan la tranquilidad Porque también hay un tema humano Hay personas que sufren Y que necesitan Este tipo De soluciones Para tener una mejor calidad de vida Que no confundirlo Con los que abusan Exacto Que es de libre Y albedrío Y todo el mundo Lo va a poder consumir Pero Mira que aquí Incluso se habla De siembro Cultivo Y cosecha Producción agrícola O industrial Quiere decir entonces Que nuestros agricultores Podrán producirla Siempre y cuando tengan Una persona Que los monitoree Un poquito preocupante Bueno allá en Uruguay Esto lo hacen Los campesinos Pero la venta Únicamente es Para el Estado Para el Estado Bueno miren No sé Un país Con instituciones Tan débiles Yo no sé Si estamos listos Para eso Ciertamente Miren A mí me gustaría Porque estamos En lo que son Las noticias internacionales Que se presenten Las dos fotos De dos mujeres Ahorita mismo Que están haciendo Historia Keiko Fujimori Y tenemos entendido También que tenemos A la primera presidenta De Taiwán Tsai Ing-wen Keiko Fujimori Aquí está la presidenta Tsai Ing-wen A ver Guillermo Cuéntanos este Fenómeno Femenino Que estamos viendo A nivel mundial Donde las mujeres Están haciendo historia Tsai Ing-wen Tsai Ing-wen Es la primera Presidente De Taiwán Ojo Que no es la primera Presidenta asiática De hecho En Corea del Sur En este momento Ellos tienen A Park Wen-yi Que es La presidente De Corea del Sur Corea del Sur Tiene primer ministro Y presidente Ella es la presidenta Y Taiwai Y presidente Y es De el partido Progresista democrático Que es El partido Era el partido Por muchos años De oposición Del Kuomintang Que cayó En desgracia Por la gran cantidad De problemas De corrupción Que tuvo Problemas de corrupción Que incluso Se reflejaron Aquí en Panamá Y que Hubo un montón De gente presa En Taiwán Por eso En otros gobiernos En otros gobiernos Pero en Panamá No hubo nadie detenido ¿Cuándo ha sucedido eso? Y Keiko Fujimori Yo veo que esta sería Ya la segunda elección Que Keiko estaría participando Mira Aquí la presentamos Zulay Donchirro Es curioso Porque Perú Primero que Ollantumala Tenía malos augurios Porque era chavista Porque era militar Porque fue golpista Y resultó ser Todo lo contrario Un hombre que se pleó A la democracia Ha hecho un gobierno Dentro del mercado liberal Incluso lo podría Hasta denominar conservador Los números Del Producto Interno Bruto De Perú Compiten con los de Panamá ¿Sí? Sí, el crecimiento de Perú Es uno de los mayores De la región ¿Y hay menos corrupción Que en Panamá? Porque aquí en Panamá Ahí es donde viene el problema Ahí viene el problema Resulta ser Que Keiko Fujimori Que también es conservadora Representa A un grupo de partidos Que ha sido acusado De corrupción Desde el gobierno De su padre Y el señor Pedro Pablo Kuczynski Es el candidato Es banquero Representa a las élites Conservadoras derechas De Perú Y estos son los que se enfrentan En la segunda vuelta Que es el domingo 5 de junio Ahora verás que son Dos candidatos de derecha Que están dentro De estas elecciones Y ya se dio El primer debate televisivo Hay un segundo debate Televisivo este domingo Keiko Fujimori Marca 46% El señor Pedro Pablo Kuczynski PPK Como se le conoce Marca 41% No tuvo mucha repercusión En las encuestas Este primer debate Vamos a ver Que pasa con el segundo Pero todo apunta A que Keiko Fujimori Podría ser La próxima presidenta Salvo escándalo De por medio La próxima presidenta No y la veo muy fuerte Pero sabe una cosa De que el PP El PPK Este Apoyó a la Keiko Este En una candidatura De ella anterior Así es Si como no Para él La Keiko era Muy buena candidata Y por eso la apoyó Ahora pues La está confrontando No 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 Y esto que tú me estás señalando Que está El candidato Más cercano a Keiko Que tiene 41% Y Keiko tiene un 46% De aceptación Me recuerda ahora Donald Trump Versus Hillary Clinton Están ahí Dice que Hillary Tiene un 44% De aceptación Y Donald Trump Tiene un 42% Se le está acercando A las encuestas Bueno cuidado con eso Porque eso es Eso es en base Al voto popular Pero Estados Unidos Tiene un sistema De representación Por estados Que no significa Que De hecho ya le pasó Al Gore Que ganó con el voto popular Y perdió Con los estados Y así hay un montón De presidentes De Estados Unidos Que han perdido El voto popular No creo que termine Perdiendo el voto popular Porque ojo Todavía le falta Para ambos Tiene que escoger A su vicepresidente Para Hillary Clinton Va a ser bastante sencillo Tomar a una persona Del establishment Respetada ¿Por qué no escoge a Bernie Sanders Como vicepresidente Y así unen las dos fuerzas? Es muy complicado Porque Bernie Sanders Está Completamente Enemistado Con el aparato Del partido demócrata Ese problema No lo quiere Él es anti-establishment En cambio Donald Trump Le está costando Eso de conseguir Un compañero Vicepresidente Bueno Él dijo que Cavish Que él quería John Cavish De vicepresidente El que ya se retiró De la contienda Bueno Vamos a ver Porque también Le están El presidente Del senado Le está poniendo Condiciones El panismo partido Le está poniendo Condiciones Muchos de los donantes Republicanos Le están poniendo Condiciones Al final Vamos a ver Cómo termina Todo Ahora en julio Esto se va a resolver A Hillary Clinton Hoy le faltan Algo así como 80 delegados Los va a tener El 7 de junio Y Donald Trump Le faltan Algo así como 20 También el 7 de junio Van a terminar Y ya van a llegar Ambos a sus convenciones Con la cantidad De delegados Para ser proclamados Como candidatos De sus respectivos partidos Oye Esto de la política Internacional Se vuelve interesante Pero bueno Ahora vamos a la política Nacional Estamos hablando De dos mujeres Influyentes Que están Levantando Las a nivel internacional Donde tú Nos has hecho Un análisis Muy bueno De la presidenta Taiwán Tsai Ing-wen Y de Keiko Fujimori Que posiblemente El 5 de junio Vamos a esperar Si la misma Se alza Con este Con la presidencia Porque ella ha caminado Bastante Yo siento que ha hecho Su labor Pero tiene la sombra De su padre Que yo siento Que la demerita mucho Vamos con las caricaturas De una colega mía De la asamblea nacional Miren esto Ay Dios mío Que les parece Miren todas las caricaturas Que han sacado Aquí La domadora de camello Ay Dios Bueno yo le voy a dar Un consejito A mi colega Kathleen Levy Ella es Bastante joven Yo sé que ella está aprendiendo De los errores Se aprende Uno tiene que Uno tiene que endurecerse mucho Y uno tiene que aprender De las cosas Lo único que le digo Porque ella dijo ayer Que frente Policiaco No es frente policiaco Es frente Polisario Polisario Que es un movimiento De liberación nacional Del Sahara Occidental Que tiene como objetivo Acabar con la ocupación De Marruecos Y conseguir la autodeterminación Del pueblo Sahara Uy Según todo lo que Se ve aquí en la historia Así que bueno Creo que con esto Concluimos Le doy las gracias Pues a los dos Que me están acompañando Mis dos analistas Guillermo Ruiz Mi compañero A quien quiero mucho Chirro García Y nos despedimos Para que nos sigan Sintonizándonos Hasta luego